La obligación del gobierno de la provincia es girar los fondos para lo que son la percepción de haberes. Ahora, para la provincia es imposible saber quiénes son, por ejemplo, estas personas que no tienen una situación de revista irregular, por decirlo de alguna manera, porque esas son declaraciones que se conocen pura y exclusivamente en los municipios. Hay personal que presta servicio en los municipios y que no, en situación irregular, digamos, no sabemos cuánto horario, quiénes son, desde cuándo están, qué función cumplen, qué horario cumplen, que son estos famosos precarizados que se llaman. También hay situaciones que nosotros, si yo hago un resumen de estos tres años y medio de la gestión del gobernador Morales, nosotros en la provincia, dimos de baja, redujimos casi mil contratos de personas que prestaban servicio en distintas partes del ejecutivo de la provincia. En ese mismo periodo de tiempo, los 60 gobiernos locales aumentaron 2.000 empleados a la planta. Entonces, es algo que el gobernador les planteó más de una vez a los intendentes y no podemos hacer el esfuerzo y desde la provincia, digamos, para que se siga incrementando la planta. El gobernador fue claro, de un tiempo a esta parte, le dijo que había un congelamiento de la planta y hay intendentes que no lo cumplen y siguen tomando gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!